No puedo hablar mucho sobre el tema porque ya se inició un proceso de reestructuración de deuda. Recuerden que los 12 mil 500 millones de dólares que llegaron, que le corresponden a la hacienda pública, queremos que se destinen al pago de deuda, pero ya no se puede informar sobre el tema. Sí, hay un secreto bancario y es en bien de la hacienda pública, por eso guardo silencio. Nada más decirles que Pemex no está a la deriva, no es una empresa como cualquier otra. Pemex es una empresa de la nación, es una empresa de los mexicanos, como la Comisión Federal de Electricidad. Se pensaría que es una obviedad lo que estoy diciendo. En el proceso de privatización lo que quisieron fue convertir a Pemex y a la Comisión Federal como en cualquier otra empresa. Le dieron el mismo trato a Pemex que a Shell, le dieron el mismo trato a Iberdrola de España que a la Comisión Federal de Electricidad. Todo este instituto para la competencia se dedicó a estar impidiendo el crecimiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora se protege a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad y no son iguales que las empresas particulares. Son empresas de la nación y no puede haber un interés particular o de grupo por encima del interés nacional. Entonces, Pemex es de los mexicanos y la deuda de Pemex es deuda soberana, es deuda del gobierno, es deuda de Hacienda. Entonces, no es posible que se lleve a cabo un deslinde y que diga allá Pemex, a ver cómo le va. Entonces, eso ya se terminó, ya hay una política distinta. Entonces, esto va a ayudar mucho porque las tasas de interés que se cobran a Pemex están arriba que las que paga el gobierno por la deuda soberana. Es por la calificación, ¿no? Sí, pero ¿cómo nos califiquen a nosotros mejor que a Pemex? Si Pemex es del pueblo de México, es de la nación. Lo que vamos atendiendo, resolviendo, es un proceso y no puedo decir más, pero Pemex está fortaleciendo lo mismo la Comisión Federal de Electricidad.